Sí, la verdad que estamos muy contentos con los chicos que están a cargo de lo que es el taller de ajedrez. Esto fue un emprendimiento que arrancó a mitad de año, un poquito más, parecía un imposible. Estaban contentos y tenían primera semana 8, 9 chicos, 10 chicos. Estamos más arriba de 20 niños acá, entre menores, chicos y adolescentes. Y creo que eso es el formato que estamos buscando. Que había un mundo oculto dentro de lo que es el seguimiento de la actividad deportiva del ajedrez. Y realmente tenían razón los chicos que cuando propusieron el taller, que nunca pensaron previamente ir a la escuela a presentarlo, que iban a tener la cantidad de este apoyo. Bueno, hace no más de 20 días fueron a Pilar, fue su primer encuentro, les fue muy lindo, estaban contentos. Dicen que los chicos se sorprendieron, los padres también, de lo que es el mundo de ajedrez. Y bueno, después nació esto de traerlo a casa cada noche. Y vi una convocatoria a los 50 chicos, con todos los padres que vos estás mirando, que miran y observan. Y el comportamiento que provoca el ajedrez, que es una disciplina que te va encauzando y llevando, más allá de que sea un deporte individual, a bote disciplina en el sistema. Si vos no seguís el reglamento, no podés jugarlo. Así que hay un comportamiento general, que son todos niños, y apenas se escuchan los profes diciéndoles silencio, que se escuche y demás. Pero hacen caso, que eso es lo bueno, hacen caso. Y yo estoy muy contento porque esto nació de emprendimiento acá de San Carlos Norte. Y lo que menos pensé era que yo había recibido de un amigo de Esperanza, de Dominal, que está a cargo del ajedrez allá en Esperanza, de tratar de hacer un taller acá. Y que haya nacido esto, que había jugadores nuestros que no... Porque, como digo, el ajedrez es bajo perfil y no se muestran. Y aparecieron, y bueno, mirá lo que tenemos hoy. Así que, agradecido por todo y por las ganas. Y nosotros, esto culturalmente nos ayuda muchísimo en San Carlos Norte. Algo que tal vez comenzó como una contención para los chicos en San Carlos Norte, y hoy termina siendo este éxito. Exactamente. Por supuesto, el ajedrez es contenedor, porque te logra, te obliga, el deporte te obliga a jugar frente a otra persona, ¿no es cierto? Y lo lindo es que si vos no respetás las normas, no podés jugarlo. Así que, hay otro formato, otro sistema, vos te ves cómo se comportan los niños. Más allá que por ahí hay un poquito de ruido, de alboroto, pero comprendamos que son niños. Pero acá se comportan de 10 y eso es lo que se vivió en la vivencia de Pilar. Así que, nosotros estamos muy contentos. Seguir apoyando estos 10 talleres que tenemos en San Carlos Norte, de todo tipo de actividades. Creo que es una forma también de darle a los chicos que tenemos nosotros, a las chicas, que hay distintas formas de poder insertarse también en el mundo deportivo y laboral.